Bienvenidos una vez más a una sesión de Leer la Ciudad, el club de lectura online de la editorial El Caminante. Y hoy los invito a conversar con Rosalba González y Rodrigo Pantoja sobre el libro El triunfo de las ciudades de Eduard Glaser. Me parece un libro extremadamente interesante justamente por esta postura que en algunos puntos es bastante crítica de qué es lo que sucede en las ciudades. De las primeras cosas que menciona Glaser en el libro es que las ciudades son como el pináculo de nuestra civilización. En el aspecto económico sí hay una relación intrínseca porque gran parte de las cosas que se deciden para las ciudades tienen un impacto en el entorno rural actual. A veces cuestiono que tiene una visión como muy neoliberal o muy capitalista. Habla de que las ciudades son los centros económicos y como que los indicadores hablan mucho desde la economía. Obviamente el autor es un economista urbano. Entonces un poco es como habitar la ciudad éticamente y eso parte del conocimiento de lo urbano y de la ciudad a nivel básico. ¿Cómo podemos hacer reflexionar a la ciudadanía de los temas urbanos para que los vea como parte de nuestra cultura? ¿Cómo podemos hacer reflexionar eso? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!